Hola querida audiencia, bienvenidos a Medicina Tradicional China. Esta semana, el personaje principal de la historia es una persona con otra manera de mantener su salud. En el pasado sus logros fueron consideradamente extraordinarios y hoy sigue maravillándonos. ¿Quién es él? Vamos a conocerlo. Todos los días en la avenida Chitsi Norte de Beijing, uno puede ver a un anciano montar en bicicleta. Nací en el 23, este año cumplo 94 años. He estado montando bicicleta para ir a trabajar durante 40 años. Él monta con lluvia ligera y aunque usted puede que piense que él no monta cuando nieve en invierno, la verdad es que independientemente de lo frío que sea el clima, él siempre monta su bicicleta. Fui con él a comprar una chaqueta y él simplemente tenía que tener una con dos bolsillos. Le dije, ¿para qué necesitas dos bolsillos? Él dijo, cuando viajo en invierno puedo dirigir con una mano y poner la otra en mi bolsillo e ir intercambiándolas. No se trata de un anciano cualquiera. Este es el célebre científico de la teoría de los meridianos, Zhu Zongxiang, que comenzó su trabajo en los años 70 en el Instituto de Biofísica de China, el CAS. Él ha pasado casi 20 años de investigación usando métodos para la incorporación de la electrónica de la biofísica acústica y otros campos para demostrar al mundo por primera vez su alto grado de ciencia y la existencia objetiva del diagrama chino tradicional de los meridianos como respuesta firme al escepticismo de la comunidad internacional. Actualmente estamos utilizando métodos acústicos para verificar que los meridianos pueden producir sonidos agudos, así que cuando movemos el martillo reflejo a lo largo de la línea del meridiano podemos oír el resonante sonido alto en el meridiano. Fue debido a este logro que Zhu Zongxiang se hizo famoso en la teoría del China de los meridianos. Los resultados de su investigación también fueron muy eficientes a la medicina clínica en los décadas de los 80. Él y su compañero Hao Jingkai trataron al matemático Che Xinggrun usando métodos de medición de meridiano y agujas de acucultura de Nei Wan para aumentar la absorción de oxígeno mejorando la condición del matemático maestro que había sido diagnosticado hacía tiempo de la enfermedad de Parkinson. Hoy Zhu Zongxiang tiene 94 años pero todavía dedica su cuerpo sano a la investigación de los meridianos. ¿Qué tan lejos está de su hogar su trabajo? 15 kilómetros, pero también corro. La razón por la que también corro es para hacer más ejercicio. Él monta en bici hasta que casi ha llegado al trabajo. A continuación, a una o dos o tres paradas de autobús de distancia, se baja, deja de montar y se pone a correr. Ha estado así durante todos estos años. Zhu Zongxiang empuja su bicicleta mientras corre. No da la impresión de ser un anciano corriendo. Él hace footing por lo menos mil metros todos los días. Y no todos los días se ve a muchos jóvenes haciéndolo, por no hablar de un anciano como él mismo. Normalmente voy a examen en físico cada año. Puedes echar un vistazo a los resultados de 2010. Mi presión arterial fue 110-70. Los resultados de 2010 fueron exactamente los mismos que los de 2007. El médico que me dio el resultado dijo que mi presión arterial era la misma que la de una persona de 20 o 30 años de edad. Pienso que mi mente, cuerpo y espíritu son iguales a como eran 10 o 20 años atrás. Nuestro reportero tenía curiosidad en cuanto a cómo Zhu Zongxiang podía estar en tan buena forma física. ¿Tenía algún tipo de método único para mantener su salud? Él realmente lo tiene y lo ha practicado durante más de 20 años. Él que suele tener un cuerpo débil y susceptible de enfermedad, después de que comenzó a usar este método y hacer ejercicio todos los días, su cuerpo comenzó a mejorar. Le hemos dado un nombre y lo llamamos el método 3-1-2. ¿3-1-2? ¿Qué significa eso? En la casa de Zhu Zongxiang podemos verlo demostrando este método. En primer lugar, presiona tres lugares diferentes de sus piernas, sus brazos y sus manos. Esta es la parte 3 del método 3-1-2 y se refiere a tres puntos de apocultura. ¿Qué tres puntos de apocultura? El Hegu, el Neiguan y el Susan Li. ¿Por qué debería presionar sobre esos tres puntos de apocultura? Para la respuesta, tenemos que retroceder 20 años cuando Zhu Zongxiang estaba en sus 60 y su cuerpo estaba en peor forma de lo que es ahora. Su estómago se hinchaba y le dolía y era muy sensible al frío. Por ejemplo, en el verano, cuando todo el mundo sentía el calor sofocante, él se cubría con una manta gruesa. Su cuerpo estaba en muy mala forma. Al final fui al hospital de Chile y le dijeron que era gastritis astrófica o malgo y que tenía que tomar algún medicamento para sentar su estómago, pero no fue muy eficaz. Durante ese periodo de tiempo, el apetito de Zhu Zongxiang no era el único problema que lo mantenía sin poder dormir toda la noche. Ninguna medicina funcionó, ni las inyecciones ni las píldoras tuvieron efecto alguno. Como no dormía bien, no tenía energía durante el día y estaba de mal humor. Su memoria también empezó a fallar. Estábamos muy preocupados por su condición y probamos muchos tratamientos, ninguno de los cuales funcionó. ¿Qué podíamos hacer? En ese momento, Zhu Zongxiang había probado científicamente la existencia de los meridianos y recordaba sobre la base de la teoría de los meridianos cómo estos pueden decidir si usted vive o muere. A través de ellos pueden tratar con enfermedades comunes y pueden asegurar su salud. Dado que había demostrado que los meridianos existían, ¿por qué no experimentar con su propio cuerpo y averiguar, por ejemplo, cómo los meridianos influenciaron en el insomnio? Suena fácil realizar experimentos sobre sí mismo, pero ¿con cuáles de todos los puntos de apocultura del cuerpo debería empezar a tratarse a uno mismo? Zhu Zongxiang dice que tenía sus propios principios. Sobre la base de los resultados de nuestras pruebas, los puntos de apocultura en las extremidades coincidían en gran medida con las ubicaciones en los diagramas de puntos de apocultura en la teoría de los meridianos que los antiguos chinos descubrieron, por lo que tomé tres puntos de apocultura en los miembros. Otros puntos como los puntos de apocultura en el pecho y la cabeza pueden no coincidir tan bien. No obstante, la investigación de Zhu Zongxiang encontró originariamente que los caminos de los meridianos encontrados por métodos científicos eran bastante consistentes con los etiquetados por los antiguos textos chinos. Aunque hubo diferencias, sin embargo, cuando ambos métodos alcanzaban los extremos de las extremidades, la tasa en que coincidían fue muy alta. Como los resultados de la prueba del meridiano pulmonar, la línea punteada es la ruta del meridiano pulmonar como se muestra en los antiguos estudios chinos. Y la línea sólida es el camino que muestra el meridiano de pulmón detectado por Zhu Zongxiang. La diferencia en los dos caminos es muy pequeña en las muñecas, pero parece ser bastante evidente cerca de los hombros y el cuello. Estas evidencias y los cambios se convirtió en la base de Zhu Zongxiang para la selección de los tres puntos de apocultura. Él sintió que los puntos de apocultura en los extremos de los miembros podían ser los más precisos, y por lo tanto, el 3 en el método 3-1-2 nació. Seleccionamos tres puntos de apocultura, el punto Hegu, el Ni-guan y el Zhu Zongli. Sí, estos tres puntos estaban todos en los miembros superiores e inferiores. El punto de apocultura Hegu está en el meridiano del intestino grueso que sale de la mano y luego pasa por la muñeca, el hombro y el cuello, terminando en la parte superior de la cabeza, de manera que el punto Hegu es efectivo para las enfermedades de la cabeza, del cuello y miembros superiores. El punto Ni-guan está aquí, en la parte del meridiano del pericardio, que va al corazón y pasa el meridiano del pulmón. Así, este punto tiene un efecto muy obvio en los pulmones. El punto Su-San-Li está situado en la pierna, en el meridiano del estómago. Mire, este meridiano va a lo largo de esta trayectoria, viajando de las extremidades inferiores hacia arriba, a través del pecho y del abdomen, por lo que hasta llegar a la cabeza viaja a través del cuerpo entero. Estos tres puntos de apocultura que elegimos pueden resolver los problemas de ki y de circulación sanguínea en todos los órganos importantes del cuerpo. Los puntos de apocultura en el extremo de los miembros son bastante fáciles de encontrar y son fáciles de masajear también. Hay clásicos en los textos antiguos que dicen que esto es eficaz para el insomnio y las enfermedades del estómago. Con la idea clara de lo que significa el ki y la circulación sanguínea para un cuerpo sano, Su-San-Li comenzó a intentar usar los antiguos meridianos para resolver su propio problema de salud que se basaba en estos tres puntos de apocultura. Él hace a esto durante cinco minutos. Primero presiona, luego deja de presionar, vuelve a presionar y levanta. Así sucesivamente. No sabía realmente lo que estaba haciendo, pero a pesar de eso, generalmente me quedaba dormido en solo tres o cinco minutos y ni siquiera a veces era consciente de que me había quedado dormido. Al día siguiente, cuando es la hora de desayunar, no tiene hambre, así que cuando se despierta no suele comer, pero sobre las once y media se siente hambriento y quiere comer. Creo que esto es otro éxito. Lo sorprendente es la rapidez con que se producen los resultados de un simple masaje sobre estos tres puntos. Después de una semana, después de ni siquiera un mes de masaje, vi tremendos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Poco a poco me sentí que mi apetito era mejor y como mi apetito mejoró, así lo hizo mi estado de ánimo después de diez o quince días. Él era casi como un viejo y ahora come como antes de que tuviera las dos enfermedades. ¿Puede un masaje sobre esos tres puntos realmente producir efectos? Si pensamos en ello, resulta razonable. En primer lugar, la investigación de Zuzong Yang nos dice que las vías meridianas coinciden con las representadas por los antiguos chinos cuando se acercan a las extremidades. En otras palabras, esos puntos de apocultura son lo bastante precisos que podrían ser una de las razones de esa eficacia. En segundo lugar, los antiguos chinos tenían un dicho que aseguraba que si se presionaba los puntos de aclimatación de Egu, Neiguan y Zuzong Li, una vez al día la enfermedad se mantiene a raya, lo que indica que la gente ya había experimentado los efectos de salud de estos tres puntos de apocultura, los cuales están en consonancia con los resultados de las pruebas de Zuzong Yang acerca de estos tres puntos. El Egu es el punto de apocultura de Yuan del meridiano del intestino grueso, que significa que el Yuan Qi del meridiano del intestino grueso pasa a través y se detiene en este punto. El Neiguan es el punto de ranificación del meridiano del pericardio, lo que significa que es aquí donde el meridiano del pericardio ranifica hacia afuera y se cruza con el meridiano de Xing Yao. El Zuzong Li es el punto delta del meridiano del estómago, lo que significa que el Qi de los meridianos que comienzan en las extremidades vacía hacia afuera aquí, como un río en el océano, y contiene la cantidad más grande de Qi. Por lo tanto, estimular estos tres puntos de apocultura puede eliminar todo el Qi y la sangre del intestino grueso, del pericardio y los meridianos del estómago. También puede ajustar todo el meridiano de Xing Gao, que es básicamente el Qi y la sangre del pecho y del abdomen. Esto ayuda a ajustar los intestinos y el estómago y a calmar el espíritu. Todo esto no solo fue eficaz para resolver el problema de Zuzong Yan, sino que también es muy bueno para mantener la salud y prevenir las enfermedades que pueden estar acechándonos. Preparémonos, nos dicen, para saber dónde están esos tres puntos de apocultura para poderlos masajear y mantenernos saludables. No nos preocupemos, el método de Zuzong Yan se llama el método 3-1-2, ¿no es así? Solo hemos hablado de tres, todavía tenemos que averiguar el uno y el dos, entonces volvamos a esos tres puntos de apocultura. Vemos a Zuzong Yan acostado en el sofá, que parece estar durmiendo, pero en una inspección más cercana no lo está. Su vientre se levanta y se cae lentamente. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se puede hacer el paso 1 del método 3-1-2, respiración abdominal? No tengo ningún pensamiento en mi mente, estoy pensando en mi vientre, es decir, concentrado en mi Dantian, que es el primer punto crítico. La segunda cosa a tener en cuenta es que el pecho de uno no debe moverse. En tercer lugar, debe prestar atención en solo utilizar sus músculos abdominales para respirar y cuando inhala, debe empujar su vientre hacia afuera. B, inhale, empuje su vientre hacia afuera por cerca de 5 segundos y después exhale y deje su vientre caer. A menudo oímos a muchas personas que practican el Qigong, ponen mucha importancia en la respiración abdominal porque creen que pueden ajustar el Qi y nutrir sus órganos internos, pero Zuzong Yang mira esto desde una perspectiva diferente. Todos los practicantes de Qigong se concentran en Sudantian y usan la respiración abdominal. ¿Por qué? No he hablado con alguien que haga Qigong, pero en mi opinión personal la respiración abdominal está conectada a los 9 meridianos que pasan a través del abdomen. Estamos de vuelta en los meridianos de nuevo. Este es el meridiano del hígado, este es el meridiano del bazo y este es el meridiano del estómago, este es el meridiano del riñón y este es el canal de Ren. Los dos lados son simétricos. Con 9 meridianos en total, solo por el ajuste de estos, puede usted asegurarse de que su Yin y Yang del Qi y sus órganos internos están en orden. Con la adición de la respiración abdominal a su rutina de masaje de los 3 puntos, la calidad del sueño de Su Son Yang mejoró sustancialmente. Desperté al profesor diciendo te quedas dormido 5 minutos después de que empiezas con la respiración abdominal que ni siquiera despiertas cuando te llamo por tu nombre. Hoy en día puedo quedarme dormido cada vez que lo deseo. Todo lo que tengo que hacer es esta técnica de respiración abdominal y me quedo dormido. Después Su Son Yang siguió mejorando su entrenamiento de los meridianos y así fue como el siguiente ejercicio apareció en su rutina de fitness. Este es un ejercicio de cuclillas que se enfoca en las piernas. Este es el paso 2 del método 3-1-2. Mientras que se pone en cuclillas se ve fácil. De acuerdo con Su Son Yang esto también es un ejercicio para los propios meridianos. Este es el paso 2 del método 3-1-2. Este meridiano se llama pierna Yang Ming del meridiano del estómago. Este es el meridiano del estómago. Esta es la pierna Shao Yang meridiano de la vesícula biliar. El meridiano detrás de la pierna es la pierna Tai Lung meridiano de la vejiga y el de la pierna interior es el meridiano del riñón. Hay también este el meridiano del bazo y el meridiano del bazo Tai Lung. La respiración abdominal es en realidad más comúnmente conocida desde tiempos de la antigüedad como respiración controlada. La tenka de los meridianos ha encontrado que la respiración controlada está estrechamente relacionada con los meridianos y se cree que la respiración controlada puede limpiar los canales y curar enfermedades comunes. Con su ejercicio de cuclillas para limpiar canales Zuzong Yang ha descubierto y su investigación ha propuesto que el sistema meridiano es una multicapa, multifunción polimórfica, sistema de regulación tridimensional y que cada meridiano sigue los músculos. Así, en cuclillas, los músculos de las piernas y el abdomen y las nalgas se ejercitan en su mayor extensión y por supuesto pueden activar fácilmente los meridianos distribuidos a lo largo de esta parte del cuerpo. Apuesto a que no se imaginaba que lo que parecía simple respiración y ejercicio de cuclillas podía tener tanto conocimiento detrás de ellos. Sin embargo, en comparación con el 1 y 2, el paso 3 parece ser un poco más complicado. ¿Cómo podemos localizar estos tres puntos de apocultura? Enseguida, Zuzong Yang nos los enseñará a todos. Primero vamos a localizar el punto ego. Para el punto ego, la línea del dedo índice y pulgar cuando se abre se llama línea haolou. El segundo paso es enderezar el pulgar de la mano derecha. Esta es la banda horizontal del pulgar. Tome esa línea y póngalo a la izquierda de la línea haolou. A continuación, doblar el pulgar y el punto de la punta del pulgar que toca es el punto ego. Ponga la línea horizontal del pulgar de una mano a la línea del haolou de la otra mano. Luego doble el pulgar el punto que la punta del pulgar toca es el ego. A continuación, vamos a localizar el punto neiguan. Para masajear el punto neiguan de la mano izquierda primero extender la mano izquierda y el borde de la mano y la muñeca se llama banda horizontal de la muñeca. Colocar tres dedos de la mano derecha a través de ella. Con el tercer dedo de la mano derecha en la banda de la muñeca y después de haber alineado con la banda de la muñeca el punto entre el dedo índice y esa banda es el punto neiguan. Al localizar el punto neiguan puede cerrar el puño lo que le permitirá ver dos grandes tendones con el tercer dedo de la mano opuesta en la banda de la muñeca que el lugar donde el dedo índice se cruza con esos dos tendones es el punto neiguan. Bien, entonces ¿cómo localizar el punto Thu Sen Li? Hay dos depresiones aquí en la parte inferior de la rodilla una aquí y otra aquí. Esta se llama cápsula articular externa de la rodilla también conocida como el punto de apocultura Dubí. Colocar los cuatro dedos de la mano derecha debajo de este receso en este hueso que se llama tibia colocar sus dedos en el borde exterior del punto donde es el pulgar y el meñique se cruzan es el punto Thu Sen Li. El receso externo de la rodilla se llama cápsula articular externa de la rodilla. Nuestra pantorrilla tiene un lugar con músculos relativamente gruesos por debajo de la cual está la tibia. Con cuatro dedos y el pulgar se presiona hacia abajo de la tibia y el lugar donde el pulgar y el meñique se intersectan es el Thu Sen Li. Después de aprender la ubicación de estos tres puntos de apocultura ahora podemos aprender las técnicas de masaje que tienen en común. Después de haber agarrado su mano izquierda firmemente su pulgar estará presionando directamente en el punto de apocultura y los efectos provienen de solo presionar así con fuerza tendrá una sensación especial un dolor un hormigue o una sensación de hinchazón. Después de usar esta forma sencilla de activar los meridianos Zuzongyang habló a más personas acerca de su propio método más de 30 millones de personas se han beneficiado de esto y se ha extendido a través de más de 10 países. En 2002 el método 312 de Zuzongyang fue promovido como una actitud científica y convertido en una rutina por la Administración General del Deporte de China y en los últimos 21 años Zuzongyang ha sido un ejemplo vivo de su método de ejercicio en cualquier momento en cualquier lugar y sin descanso. ¿Cuánto tiempo debes practicarlo? Funciona con solo 25 minutos y no tienes que estar constantemente haciendo el ejercicio en esos 25 minutos puedes hacer ejercicio cuando quieras pero tienes que hacerlo no puedes olvidarlo. Se ha convertido en una parte esencial de mi vida por ejemplo usted tiene que comer y beber y sentimos que tenemos que hacer el entrenamiento 312. Con sus años de persistencia la enfermedad del estómago y del insomnio de Zuzongyang desapareció y disfrutaba de mayor salud que cualquier persona de su edad. Fue a 35 ciudades diferentes en 10 meses la cosa más increíble fue cuando corrimos detrás de un tren con Xiao Xia el tren se fue en poco más de 10 minutos yo estaba corriendo entre los coches y sin aliento pensé que él se habría quedado muy atrás pero él estaba justo detrás de mí tengo un objetivo muy claro quiero vivir más de 100 años quiero trabajar hasta que tenga por lo menos 99 años y cuando tenga 99 años quiero poder montar mi bicicleta creo que para entonces mi trabajo será algo mejor de lo que es ahora mi trabajo Ahora vamos a ver el segundo.